Mañana nos enlazamos directamente con Mirna Coronel hasta el ejido Mora Villalobos, donde hay problemas. Desde hace algunos días se han registrado ya manifestaciones inconformidades por una elección que hubo al interior de ese ejido, donde una presunta funcionaria federal, hubo una, como le decimos acá en el argot popular, hubo mano negra y la gente está inconforme. Mi estimada Mirna, ¿cómo están? Muy buenos días. Para que nos hable sobre esta situación, por favor, y puedas anexarle más contenido a esto. Muy buenos días, amigo. Gracias a ti y a tu amable auditorio. Pues mira, esto empezó desde el día 12 de diciembre, que fue el del año pasado, cuando fue la fecha para la elección, para el cambio de directiva, de la mesa directiva de nuestro ejido. Bueno, hubo una serie de irregularidades. Una vez desde el principio, fin de esa asamblea, donde estuvo manipulada totalmente, dirigida la reunión. La visitadora, la visitadora en ese tiempo, Iris Galvez, Iris Yolanda Galvez, pues se supone que iba de visitadora. La visitadora, la función que tienen los visitadores hasta donde yo sé y lo marca la ley, van en calidad de observadores a observar el desarrollo de la asamblea. Si los compañeros tienen alguna duda, se los pueden externar y ella está en la obligación de aclararlos. Y al final, firmar el resultado que se dé de las elecciones. Esa es la función. ¿Y qué fue lo que pasó, mi estimada Mirna? ¿Por qué la inconformidad de ustedes? Pues fíjate que esta señora agarró y convirtió nuestra asamblea de cambio en un monólogo. La señora agarró la batuta desde un principio y se empezó a apagonear ahí enfrente de todos los compañeros ejidatarios. Para empezar, mira, la señora llegó una hora antes de la asamblea, que estaba citada a las 10 por segunda convocatoria. Se mantuvo encerrada en la oficina con la mesa directiva saliente y con la planilla que estaba por contender en contra de nosotros. Ah, caray. Entonces, para empezar, desde ahí empezamos mal. Desde la llegada, con mucho tiempo de anterioridad, la asamblea se retrasó más de una hora porque estuvieron haciendo tiempo para que llegara una persona porque no acompletaban la planilla. Entonces, cuando nosotros le cuestionábamos, íbamos y tocábamos, se asomaba y le decíamos, oye, ¿la asamblea cuándo va a empezar? Ahorita, ahorita. Y ahorita, es que estamos viendo. Y ahorita. Y así se la pasó hasta que llegó esta señora. Entonces, como era de segunda convocatoria, lo legal era que a los 10 minutos de tolerancia empezara la asamblea. Pues no, empezó con un retraso de más de una hora. Se presentó, dijo que ella era funcionaria federal y que estaba ahí para validar la asamblea y que presentáramos las planillas. Se presentaron las planillas y me dice, es que esta persona ya no puede fungir. Y por lo tanto, ah, bueno, como ya no las había hecho, no era la primera vez, era la segunda vez. La elección anterior, tres años atrás, ya nos había anulado nuestra planilla porque desconoció a una compañera ejidataria diciéndole que no era. Ah, caray. Cuando trajo un documento en mano, la ejidataria le dio, porque le estuvo diciendo, ¿qué estás haciendo aquí si tú no eres? Así es, la ejidataria en mención se sale llorando de vergüenza porque la estuvo ridiculizando en esa ocasión. Nos desacompleta la planilla y pues ya dio por ganada. Esa fue la primera vez. Esta vez se pasó como como no se hizo nada por por decir bueno, por así vamos a dejar las cosas. Pero esta vez se pasó, se pasó, parecía la dueña de la orquesta y cuando, cuando, vale. Y hoy en día se han manifestado ustedes, el pasado domingo se manifestaron, han ido a las instancias legales correspondientes, Mirna. Ya estuvimos en todas las dependencias, cubrimos los requisitos de ley. Primero, extendiéndole la invitación al comisario de Gidal, al Jesús Alcántara Encinas. Fuimos y le manifestamos la inquietud. La ley marca que con el 25% la asamblea tiene, los ejidatarios tenemos derecho a solicitarle que convoque a reunión para cualquier aclaración, para cualquier decisión que tomemos. En este caso, fuimos muy específicos. Queríamos que convocara para hacer una asamblea de ratificación y o remoción en su momento. Nosotros no estábamos aferrados a quedar, hago la aclaración, a estar al frente. Lo único que queríamos en ese momento es que se quedara un precedente de que ya los funcionarios no pueden venir a pisotear nuestros derechos como ejidatarios. En la mayoría de los ejidatarios ya están de muy avanzada edad y pues pobrecitos han abusado de eso, de que unos ni escuchan, otros no tienen la capacidad ya para digerir todo. Entonces, ahora que están entrando nuevas generaciones, pues están viendo de otra manera las cosas. Ya esas mañas deben de desaparecer. Oye, Mirna, y bueno, ¿a quién te gustaría que llegara tu petición, tu solicitud? Mira, esta solicitud ya la hicimos llegar, claro, ya la hicimos llegar, se le hizo llegar a la que nos afectó, a la licenciada Iris Yolanda Galvez, porque ha de saber que ahorita está de encargada, ya la ascendieron de visitadora a encargada de la residencia de la Procuraduría Agraria en Ciudad Obregón. Esta petición ya fue firmada y sellada, recibida por José de Jesús Escalante Olivas, delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado. En presencia de la misma señora se le entregamos la queja. Entonces, está también en manos de Luis Hernández Palacio Mirón, procurador agrario federal en la Ciudad de México. Se le hizo llegar físicamente la queja también a la Secretaría de Agricultura, también en Ciudad Obregón, al señor Rubén Gastelun Campoy. También ya fue entregada en la Subsecretaría B de Gobierno, que ahí nos recibieron y muy amable nos atendieron. La queja ya está expuesta por las dependencias. Ahorita lo que queremos hacer con esto, seguirnos manifestando y seguir picando piedra, es que les quede claro que no vamos a parar hasta que no nos den una respuesta y una atención a nuestra solicitud, que la ley marca que tenemos derecho. La justificación para no convocar, decían los de la Procuraduría, es que no existe un padrón oficial. A mí le dije, se me hace una ofensa a nuestra inteligencia que nos quieran decir que porque no hay una lista oficial no se convoca. Entonces, ¿cómo justifican su trabajo? ¿A quién están representando si ni siquiera tienen la base de datos de los que dicen representar como Procuraduría? Muy bien. Se me hace gravísimo. Mirna, pues nosotros vamos a seguir pendientes a su caso. A ver en qué termina todo esto. Ustedes dicen que no van a detener hasta que ya haya una respuesta definitiva de parte de la autoridad. Y por supuesto que aquí ponemos a tu disposición micrófonos para cuando quieras exponer más avances al respecto. Ya sabes, a la orden. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Buenos días. Saludos por todos los historios. Bye.